bueno domingueros cómo va todo bien estoy acá con nati esperando a los chicos estamos yendo para punta lara si estás viendo este vídeo es porque evidentemente no tienes nada mejor que hacer y bueno por fin mire lo que es este día hermoso y como buenos domingueros le evitamos al frío todo el invierno pero además sucedieron otras cosas y que por eso tampoco salimos pero bueno no es excusa así que hoy arrancamos con la rutina normal la de todos los domingos que es levantarse tempranito preparar el desayuno el mate el equipo las cámaras que es muy importante yo salí temprano con nati cargamos nata vamos a almorzar nomás ponemos un par de matas y nos volvemos bueno listo por lo menos va a salir un video corto pero mañana mañana tenemos un evento de chata del sur acá en el parque Pereira de la Ola que es para la misma dirección así que probablemente este sea un dominguero extra 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 super largo bueno caemos un poquito temprano me parece esto ya no es como esto esto ya es horrible el tipo llega tarde y encima tiene que caber nata como es posible no este buen señor que viene acá no ese que está ahí por fin un guardabarro ahí lo que dice al final lo pintó no le dan encima acá se atropella una persona ¿todo bien? ¿por qué llega esta tarde? están enojados acá ¿como están? ¿como quedó ese guardabarro negra? pero ese guardabarro también la carrina de moja bueno acá el amigo pintor apretí la punta apretí la punta ¿que tal? ¿que tal? Gracias por ver el video 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 A mi me da cosa que te toque los genitales el agua Música Es muy lindo, no se puede armar carpas Tenés baños cada tanto, cada 200 metros Más o menos Todo parrilla Pero esto se recontra ya en el verano No me quiero ni imaginar porque te podes meter en el agua Estamos muy pegados a la calle Ahí a la avenida Ni de cara de culo No hay sombra No hay sombra No hay sombra Comprando chori Muy bueno Qué rico Me hecha de la lora Qué compraste? Un buquito de un viejo Qué pinto Un buquito de un viejo Un buquito de un viejo Un buquito de un viejo Perdico boludo Un buquito de un viejo Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo va gente? Estoy acá. ¿Qué? ¿Es el organizador? ¿O parte? Parte del organizador. Somos ocho los que organizamos este hermoso evento que lo hacemos dos veces por año. Hoy el clima nos ayudó. Mucha gente nueva vino, tenemos casi 200 y moneditas de cañoneta y un grupo de gente espectacular. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Vos mirás mucha familia, no tenés música, no tenés alcohol. La única música, la única música es el motor. Nosotros con Nati, que es la dueña de su camioneta, vinimos, somos de los nuevos que vinimos. Y la verdad que nos sentimos muy bienvenidos. Bueno, desde que entramos ahí, desde que entramos por la puerta. Desde ya, muchas gracias. Somos gente grande, somos gente grande. Nosotros tenemos que sumar, ¿entendés? Lo nuestro es sumar. Y yo soy el agradecido y todos los muchachos que ustedes se hicieron presentes. Y yo soy el agradecido. ¿Dos veces por año? Dos veces por año, en marzo y en septiembre. Perfecto, el que tiene su chatita, es el chino. No importa las condiciones que está. Y si es trabajadora, una mudancera, mejor. Hay un montón que vimos, mira Juta, esa hermosa. Ahí está, una trabajadora. Mucho escuchado, escuchado. Esa, la tenía que disfrutar del día. Acá no te molesta nadie. Bien. La verdad que es un lugar agradable. Muy bonito, muy bonito. Quedan las imágenes asentadas que es así. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Los espero para la próxima. Acabo de matar. Palabra. Gracias, gracias. Un millón de gracias. Gracias por todo. Bienvenido. Muy bueno. Bueno, somos de Foro, así que bien. Bueno gente, ya está cayendo el sol. Se termina este domingo, se termina este fin de semana. Y como no han visto, fue un fin de semana XXXXL. Y hoy terminamos acá en el Parque Pereira de la Ola, en el evento de Chatas del Sur. De todo, de todo. Ya que Nati ahora tiene camioneta, estamos con la mirada puesta totalmente en las chatitas. Todas muy lindas. La gente muy buena onda, hay que decirlo. Igual ahora vamos al cumpleaños de Lino también. Así que no se termina. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué desees, matado! Tengo una cosa de loco, no sé. Mañana me parece que me tomo el día, no voy a trabajar ni nada. ¡Chao! Nati, su primer evento de Chatas. La pasamos linda, de verdad. Bueno, aprendimos un montón de cosas de Nicoleta. Eso es importante. Fuera de joda que aprendimos un montón de cosas, porque había cosas que nosotros no entendemos y bueno. Bueno, recuerden poner like, recuerden suscribirse. Recomiendenle a sus amigos el canal, que lo hago con mucho cariño y para todos ustedes. Un abrazo.